La censura está a la orden del día, hemos visto como tanto la censura como la inclusión forzada, todo este wokeismo que está sucediendo hoy en día, está llegando a unos límites que yo creo que no tiene nombre, o sea, esto que está sucediendo no tiene nombre, y que personas que en su día eran libres y podían hacer este tipo de humor, hoy en día se han visto obligados a ceder a este wokeismo feroz que existe en esta cultura nueva que quieren implementar. Censurada una broma de la vida de Brian sobre un hombre que quiere tener hijos, la adaptación teatral de la película de los Monty Python suprimirá una famosa escena por ser considerada transfóbica. Los Monty Python estrenaron en 1979 una de las comedias más celebradas de la historia del cine, La vida de Brian. Una desternillante película sazonada de principio a fin con el característico humor absurdo, y en ocasiones muy ácido, del grupo de humoristas británicos. La película ha vuelto a ponerse de actualidad más de 30 años después de su estreno por la puesta en marcha de su adaptación teatral. Sin embargo, la posibilidad de disfrutar de la genial historia de los Monty Python se verá empañada por la polémica decisión de Clis, que es el que lidera el proyecto y uno de los guionistas y actores de la cinta original, se ha visto obligado a tomar. Los integrantes sentían que la chanza no era adecuada para los tiempos presentes por ser ofensivo para el colectivo trans. Vamos a poner el corto al cual hacen referencia y ahora opinamos si era necesario que esto desapareciera. Vamos allá. Yo creo, Reg, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo. ¿Francis? Sí, creo que el punto de vista de Judit es muy válido. Siempre que partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre. O mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres? Están, nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Están? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loreta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loreta, Están? ¿Por qué quiero tener hijos? ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprimas, Están. Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz. Lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judit. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir, hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Esa es, esa es, pues eso, ¿no? Lo que quieren, o bueno, o van, o han censurado directamente en esta adaptación teatral de esta obra maestra a la vida de Brian, ¿no? Es lo que, pues eso, una vez más, la dictadura woke no le permite a John Cleesey estrenar la vida de Brian en un teatro si no elimina esta escena. O sea, se ha llegado a este punto. Sin duda, hoy en día tenemos menos libertades que en 1979. Juan Ramón de Fleta Juan en Twitter decía John Cleesey obligado a suprimir la escena de Loreta de la vida de Brian si quiere representarla en el teatro. Él es él si no de nuestro tiempo. Estamos preparados para hacer frente al totalitarismo, al uso, pero no para el de bien intencionados, convencidos de ser libertadores. ¿Qué hacemos con esto? Daniel, adelante. Pues, a ver, pues revelarnos, pero, ¿cómo le dijera? Estos son, en la sociedad, estos son eventos cíclicos. Ya lo tuvimos, ya lo tuvimos hace siglos. Se llamaba la Santa Inquisición. Tuvimos luego el puritanismo del siglo XIX. Y siempre es la misma excusa. Antes era, lo hacemos por el bien de tu alma. Ahora, para que se salve y no vaya al infierno. Y ahora te dicen, lo hacemos, pues, por el bien de las personas, para que nadie se sienta excluido, nadie se sienta insultado, nadie se sienta emocionalmente afectado. ¿Qué es lo mejor para hacer con esto? Pues, revelarnos. ¿Qué Netflix nos saca una Cleopatra negra? Pues, me quito de Netflix, me voy a Prime o me voy a HBO. ¿Qué la vida de Brian hace en esta situación? Pues, no me veo esta nueva versión. ¿Qué la sirenita me la pone negra? Pues, la sirenita la verá Rita, la cantadora. Empezar a asistir o a seguir a humoristas que promulguen el humor negro. Hacer nosotros mismos, el que tenga gracia, pues, hacer chistes de humor negro. No pasa nada. ¿Qué nos viene la Santísima Inquisición del siglo XXI? Pues, bueno, dígame usted qué delito he cometido y denúncieme. Algún día cambiará, pero empieza por nosotros. El volver a las libertades que tú mismo decías que teníamos en 1970. No tan lejos, Javier, no tan lejos. Yo tengo 34 años y yo de niño recuerdo que en los años 90 las libertades eran muchísimo más que ahora. Luego, a partir de los atentados de las Torres Gemelas, creo que ahí fue el punto de inflexión. Fueron viniendo a peor, a peor, a peor, a peor. Por X motivo, no por los atentados. A peor, a peor, a peor. Y nos encontramos en la situación de ahora. Pero está en nosotros revertirla de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Yo creo que asociar esto que está sucediendo con el guoquismo, con una santa inquisición y demás... A ver, entiendo la asociación que quieres hacer, Daniel, pero estamos hablando de épocas muy, muy, muy diferentes y sobre todo... Salvando las distancias. Eso es, sí, 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 por eso. Pero el fondo es el mismo. Sí, es una opresión. Desviar a quien no piensa como tú. Silenciar de una manera violenta o pasivo-violenta, porque ahora es una forma pasivo-violenta a quien no piensa como tú. E imponer la voluntad de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría. En eso sí se parece. Gracias. Así es, así es, Daniel. Correcto. Laura, adelante. Mira, yo me gusta mucho multipython, no me hace mucha gracia. Y cuando empezaste a decir la noticia, que yo no la sabía, me pensé, uy, si es que en el 79 hay muchas cosas que hoy no resultan graciosas. Y yo, antes de escuchar, ya estaba elaborando mi tema en la cabeza, ¿no? Y pensaba, si se dirigen a un público mayor, no necesitan quitar ninguna cena. Si se dirigen a un público joven, que tiene sensibilidades diferentes a las nuestras, probablemente sí, si quieres llegar a más personas, ¿no? Eso era lo que elaboraba en mi cabeza. Pero cuando escuché el audio, me sorprendí, porque esa conversación que tienen en esa película, en el 79, está en TikTok hoy. O sea, donde las personas trans, los hombres trans, las mujeres trans, dicen que menstruan. Si no puedes menstruar, tú no tienes útero. Y ella dice, tú no puedes parirse, tú no tienes matriz. O sea, yo estaba escuchando una conversación que he escuchado 100.000 veces en TikTok. Este último año, o sea, la esquizofrenia colectiva de que eres mujer o eres hombre y puedes tener cosas del otro. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? O sea, esto es la vida misma hoy. Claro que no puedes poner esa escena. O sea, si esa discusión hoy es una locura. O sea, si hay debates en los que se dice que las mujeres trans menstruan y tienen dolores menstruales. O sea, si eso existe hoy como una discusión, claro, esa escena no la puedes poner. Es que no la puedes poner, porque es como el surrealismo, ¿no? Bueno, la realidad versus la ficción, ¿no? No, es que la ficción ahora mismo es la realidad de buena parte de la sociedad. Con lo cual yo no estoy acuerdo. Yo siento que es como una locura colectiva. Porque lo que es A es A y lo que es B es B. Y si tú quieres sentirte como A, es fantástico. Tú puedes sentirte como tú quieras, pero no serás A. Sí. Ante esto, yo creo que lo que dice Daniela, no revelarme, porque yo en la serie la voy a ver, aunque no estén en los conceptos que yo aprendí de pequeña, porque no tiene por qué ser, yo puedo perfectamente moldearme a todo o adaptarme a todo hasta el punto en el que ya no, es que mi cerebro no me dé, pero sí dar opinión a la gente. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer como lo estamos haciendo ahora mismo. Dianela, buenas noches, bienvenida. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy en un lugar público y no sé si hay mucho ruido, pero no, me pude evitar subir. De momento se te oye bien. Este es un tema, bueno, ok, un tema bien discutido, sobre todo para la gente que crea contenido como nosotros, ¿verdad? Esta es mi postura, si algo existió, esta película ha existido desde hace mucho tiempo, yo no modificaría la película y si hay algo que está mal hecho o que de alguna forma no se adapta a las costumbres, a las ideas contemporáneas. Entonces, si se educa, sobre todo son los niños, bueno, esto quizás en 1976 se consideraba, la gente no le prestaba atención, ahora no se considera políticamente incorrecto. Si vas a rehacer la obra, creo que te he entendido, es una adaptación a una obra de teatro. Correcto. Si tienes la oportunidad de revisarlo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no adaptar eso a lo que sabemos ahora acerca de los derechos de estas minorías y lo que puede ser ofensivo? Entonces, si estás adaptando una obra y puedes, que tampoco estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de una obra también contemporánea, yo no estaría del todo, no veo por qué no puede corregirse o quizás adaptarse al lenguaje de ciertas escenas. Siempre con el premiso del autor, ¿verdad? Entonces, para mí no es tan dramático. Yo insisto en que las obras que ya existen, bien sea obras de arte, películas, lo que sea, dejámoslas intactas con él, la advertencia y la información de lo que se conoce hasta ahora. Gracias, Avera. Gracias, Dianela. Gustavo o Igor, adelante. A ver, Gustavo, adelante. Ok, saludos, Dianes. Ok, varias cosas. Bueno, el tema es súper interesante. Acá los estadounidenses usan mucho una frase que dice, go walk, go broke, que es básicamente lo que estaban mencionando acá. Sí. Cuando cambias una obra, estás destinado a quebrar, estás destinado a que no recaude. Eso como primera parte. Lo otro es que yo sí pienso que las obras deben conservarse tal cual como están, porque si bien es cierto, hay minorías que han sufrido y han pasado, digamos, momentos en la historia incómodos, hoy en día existe lo que se llama la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Porque normalmente la cultura woke, lo que busca es privilegios mediante la ley, es decir, lo que es la corrección política hoy en día. Porque resulta, como bien dijo Laura, que si la mujer trans quiere poner que tiene dolores menstruales, bueno, entonces tú no puedes decirle, perfecto, si tú te quieres llamar, cambiar el nombre, te quieres hacer un cambio de sexo. Yo pienso que eso pienso que es la libertad individual de cada persona, perfectamente válido. Pero no eres una mujer en el sentido de que no puedes menstruar, por lo tanto no puedes tomar los permisos correspondientes a eso. Hoy en día tú manifiestas algo que es un hecho científico y justamente te quieren cancelar, porque justamente toda esta corriente lo que ha buscado es obtener privilegios mediante la ley y desde alguna supremacía intelectual o moral de alguna deuda histórica que piensa que se les debe, porque los logros ya están. Hoy en día puedes ver que las personas ante la ley deben ganar la misma, si una mujer o un hombre o una persona trans están desempeñando el mismo empleo con las mismas capacidades, cobran exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta corrección política se está destruyendo la industria, a mi parecer. Y te cierro con esta frase, que la escuché hace algún tiempo. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero un imbécil es alguien que le dedica tiempo a ver algo que no le gusta. Habrá la obra, que pague quien quiera entrar y quien no quiera que no vaya. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo. Yo creo, así como decía Dianela, que deberían adaptarse dependiendo la situación en la que se esté. Yo creo que no deberían adaptarse, creo que se deberían mantener lo más posible. Lo que sí se debería adaptar es la clasificación que debería tener en ese momento. Y así se ha estado haciendo durante todo este tiempo, hasta que la política se ha metido a decidir qué tiene que ver la gente, qué no tiene que ver la gente. O sea, aquí no se nos olvide que esto es una decisión política. No es una decisión de la Asociación de Artes Escénicas o de Audiovisuales. No se ha reunido nadie a decir, esto se tiene que quitar o esto... Ya se estaba haciendo así. Cuando se reunía esta gente y pasaban los años, por ejemplo, lo estaba buscando ahora mismo porque quería corroborar lo que os quería contar ahora. Por ejemplo, la vida de Brian en 1992 en España era para mayores de 13, pero en 1989 era apta para todos los públicos. En cambio, en 1980 era para mayores de 18. Me explico, ya eso se hacía de esa manera. Dependiendo la situación de la población en ese momento, los encargados de clasificar esto, que se llama el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales aquí en España, son los que se dedican en poner este raiteo a estas situaciones. Entonces, dejemos que ellos lo sigan haciendo. ¿Por qué el gobierno, que sabemos que se cambia cada cuatro años, es el que tiene que decidir qué ver, qué no ver, ahora sí, ahora no, ahora tenemos que ser inclusivos, mañana no? O sea, me explico, si hay gente que se ofende y que creemos que hoy en día hay gente que se puede ofender por esta escena, pues pongámosla mayores de 18 y que una persona mayor de 18 sea capaz de decidir si quiere ir a verlo o no lo quiere ir a ver. ¿Que vas a verlo y te ofendes porque no conocías esta obra y de repente vas a verlo, eres mayor de 18 años, vas a verlo y te ofendes? Pues, chico, lo siento, hay gente que no. O sea, este país es libre. Ya la próxima vez sabrás si tienes que ir o no tienes que ir o si eres una persona que te ofendes mucho, pues, chico, igual lo que tienes que hacer es no salir de casa. No sé si me explico lo que quiero decir. Diana, adelante. Bueno, es que no se trata de que estamos ofendiendo a la gente, se trata de que hay cosas que son claramente racistas o claramente que están ofendiendo. No estamos ofendiendo, incluso el tema que tenías tú la semana pasada que fue bastante interesante, ¿verdad? Este, tú, este jugador de fútbol se sentía ofendido porque él, como afro latino, afroamericano, se sentía ofendido y nadie se puede poner en la piel de esta persona, ¿verdad? Esto es lo mismo, no se trata de que nos estamos ofendiendo, se trata de que hay textos, obras de arte, películas que son claramente racistas. Pero esta escena, Diana, la perdona que te corte. Vamos a modificar lo que existe, vamos a modificar lo que existe, vamos, si la vamos a poner en escena de nuevo, podríamos revisar y ver de qué forma, y no estoy diciendo que la censura de ningún país debe estar interviniendo y decidiendo qué debes hacer o no. Yo no estoy diciendo que sea la censura, estoy diciendo yo como autor, yo como persona que quiero poner una apuesta en escena de una obra de arte que en su momento se aceptaba y ahora no, lo quiero hacer o lo quiero seguir haciendo o puedo, con la información que tengo ahora, modificar esa parte que puede ser ofensiva, no porque me estoy ofendiendo, sino porque es claramente racista. Dianela, espera, Igor, un segundito. Yo sé que quieres intervenir, Igor, y antes has intervenido bastante, vamos a darle un poquito de espacio a la gente y vamos a interpelar un poquito, porque yo necesito saber algo, Dianela. Javier, hola. Déjame decir algo, pues tengo que bajarme, tengo que ir a otra sala. Lo que yo quería decir, yo estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de plantear, yo lo que digo es, ¿verdad? Estas son obras que ya están escritas, que ya están hechas, que fueron vistas, que fueron dirigidas, que ya tienen su formato hecho. ¿Por qué hay que cambiarlos? ¿Al gusto de qué y de quién? De una minoría. Si esta minoría existe, ¿por qué no son creativos, por qué no son originales y hacen su arte y montan su tarima y hacen su chiringuita, como dicen los españoles, hacen su película, hacen su obra de teatro, con las cosas que a ellos les gusten? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar lo que ya está establecido por el gusto de quién? De un 1% de la población, de una imposición que nos quieren meter. O sea, hasta hace poco estuvimos viviendo todos tranquilos y felices. ¿Desde cuándo es que tenemos nosotros que cambiar por X o por Y algo para que otra persona se sienta bien y los demás nos tenemos que sentir mal? O sea, ¿a quién le estamos complaciendo? Es lo que yo veo. Porque si tú tienes un medio para hacer algo, no lo haces, pero es más fácil venir y cambiar a la sirenita y ponerla morena, ¿verdad? Cambiarle el color, porque con eso complaces a quién, pero al otro lo dejaste escobo, viendo así al aparecido, ¿por qué me cambiaron esto? Eso no tiene explicación. A ese público no se le da una respuesta. Eso es todo lo que tengo que decir. Así es, Carla. Muchas gracias por tu participación. Y ya te puedes ir a otra sala, si quieres. Abandónanos. No pasa nada. No pasa nada. Pero no me lo restriegues por la cara, ¿vale? Carla, por favor. No, no. Es que tengo que ir a Twitter, que va a haber una sala por allá en que la hagan. Sigo aquí, pero me bajo. ¿Ok? Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Está bien. Yo quería preguntarle a Dianela una cosa. ¿Tú crees que en realidad esta escena, primero, se puede considerar de racismo comparándolo con lo de Vinicius, porque él es negro y realmente es negro de nacimiento, a esta escena que realmente están hablando de algo que tú te puedes percibir como quieras y tú puedes... No, no. Yo vi una película recientemente, pero no me... Claro, estabas poniendo esto como un ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo pensé que este era un ejemplo de un tema más macro, ¿verdad? De estas discusiones acerca... Sí, sí, claro. Por supuesto, lo podemos ampliar a... Exacto. Quizás esta escena a mí no me pareció... Estoy en un lugar público, no le presté tanta atención y quizás no puede ser tan ofensivo, porque pareciera que es una broma también. O sea, dentro de la broma hay cosas que se pueden aceptar. Entonces, tendría que ver exactamente la escena. Pero pensé que era un ejemplo de una conversación un poco más macro. Sí, por supuesto. Acerca de la expresión artística. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no voy a modificar... Por ejemplo, no voy a retirar una estatua que está... Por ejemplo, hay muchas controversias en Estados Unidos. Claro. Yo dejaría la estatua quizás con una explicación de por qué en esa época era aceptable poner, por ejemplo, a un moreno, una persona dando latigazos, por ejemplo, cosas así, ¿no? Eso yo no lo modifico. Yo creo que debe estar allí. Pero si tienes la oportunidad de tener una nueva puesta en escena y tienes el material y puedes ser un poco más sensible, no a quién vas a ofender eso. Entonces, realmente, a mí me perturba un poco la gente que piensa que porque a una minoría le perturba, la mayoría no tiene que acercarnos. Estamos hablando acerca de... No es una minoría. Es lo que está bien y lo que está mal. Es acerca de los derechos individuales. Es acerca de lo que sabemos ya que puede ser ofensivo y que puede dañar incluso la moral y emocionalmente a un montón de personas. Entonces, si sabemos, porque hay estudios, sobre qué impacto tienen estas discriminaciones, estos señalamientos en las nuevas generaciones, ¿por qué no podemos ser un poco más sensibles al respecto? Perfecto, Yanela. Muchas gracias. Ya me queda más claro. Igor, adelante. Venga, que vas a prenderle fuego al chat. Dale, venga. Ay, Dios mío. Permite. Sí, sí, Yanela. Siento... Bueno, no lo siento, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo porque, en concreto, este corte que es objeto de censurar, no es censurable para nada. En absoluto. Porque es que ahí hacen mención, hacen una discusión. Eso se llama humor de lo absurdo. Una persona se puede sentir como le dé la gana, pero eso no le otorga ningún derecho por sentirse lo que no es. El absurdo de ese corte de la película es que una persona quiere sentirse mujer porque quiere tener hijos, pero no puede tener hijos porque no es una mujer. No podemos censurar la biología. No podemos decir que la biología de una persona es ofensiva. La biología de una persona, independientemente de cómo se sienta, no podemos decir que es algo que hay que suavizar, que hay que... porque es que se puede hacer sentir mal. No. De la misma manera que no se pueden otorgar derechos basándose en los sentimientos de la persona, ¿no? Porque es que entonces vamos a rozar lo absurdo de la película. La película esta la están censurando, igual que muchas otras películas, porque el absurdo se está alcanzando en la política ficción. Estamos llevando a cabo una política ficción de la realidad. Entonces, a ver, no es comparable tampoco el tema del racismo con un tema como el que se está tratando en ese corte. El tema de ese corte es el tema de los sentimientos. Una persona que se puede sentir trans porque quiere tener derecho a... Es distinto a que una... Lo que comentábamos el otro día, a que una persona, por el mero color de su piel, reciba insultos. Es completamente distinto. No viene a lugar la comparación, ni mucho menos. Y la política WOC, en este caso, como empezó diciendo Javier, de lo que trata es de ensalzar unos sentimientos, proteger unos sentimientos y encumbrar unos nuevos derechos que son imposibles, científicamente hablando. A ver, la cultura WOC, una cosa es no ofender y otra cosa es llevar la cultura WOC a estatus de religión irracional. Me parece totalmente absurdo. Si todo lo estaba comparando, antes Daniel decía, con la Santa Inquisición. Con la Santa Inquisición, en mayor o menor medida, con más o menos razón, porque también hay mucha leyenda con la Santa Inquisición. Aquella frase, aquella cita de Galileo Galilei, cuando le obligaron a retractarse en su postulado heliocentrista. Bueno, pues si a la Santa Inquisición, a día de hoy, se le achaca estar en contra de la ciencia, en aquel postulado que hizo Galileo con que la Tierra giraba alrededor del Sol, oye, pues no podemos elaborar una nueva religión que niegue hechos científicos. Y es que una persona que no tiene útero, independientemente de cómo se sienta, no puede tener hijos. Que se sienta mujer, ¿de acuerdo? Que se le atribuya derecho a tener hijos, mire usted, eso no entra en las posibilidades a día de hoy de lo humano. Y por lo tanto no debe recibir ni compensaciones, ni gratitudes porque vaya que sea ofendida. Estamos logrando eso, un panorama subrealista de lo políticamente correcto. Perdón. Muchas gracias, Igor. Adelante, Laura, y luego le damos paso a Anderson antes de cambiar de tema. Por favor, adelante. Vale. Yo, fíjate que tengo que estar de acuerdo con una parte final, porque... Se te oye un poquito mal, Laura. No sé qué pasa. Exacto. Espera. ¿Ahora? A ver ahora. ¿Mejor ahora, no? Sí, perfecto. Vale. Lo que tengo que estar de acuerdo con Dianela, porque, en una parte, porque yo creo que cuando tú haces una adaptación de algo, la adaptación te dice la palabra. Tú no estás reproduciendo la película. Si vas a reproducir la película, pues reproduce la película con los mismos diálogos, con los mismos actores, con el mismo parlamento, con todo igual. Pero si tú haces una adaptación, no solamente al teatro, sino a la época, esa adaptación va a sufrir cambios. O sea, esa obra original va a sufrir cambios, porque si tú te quieres ir a la original, pues te vas a la original, no te vas a la obra de teatro. Yo creo que lo inteligente es cómo hacen esa adaptación, de forma que no pierdan la esencia del absurdo que tiene la película, aparte de escenas, entiendo que míticas, que no puedes modificar, porque si no, ¿para qué la voy a ver? Pero yo creo que lo genial sería adaptarlo al momento y también a la sensibilidad del momento, porque yo creo que no es solamente... O sea, esta escena en particular es la escena del absurdo que estamos viviendo hoy. Es decir, estoy de acuerdo con Rafa, que no... Perdón, con Igor, que no puede ser censurable. Ciertamente, porque esa es la conversación que se está teniendo hoy. Ahora, entendiendo que esa es la conversación que se está teniendo hoy, como si fuese cierta, entiendo que la tengan que quitar, porque es como... Esto se está en la sociedad como si fuese cierto, como si estuviera bien, ¿no? Entonces creo que no se puede generalizar en este sentido. Estoy de acuerdo contigo, Javi, que no tiene que ser algo de un gobierno. No puede ser algo pertinente a un gobierno, porque aquí nos vamos todos al infierno. Pero sí, a nivel artístico, a nivel creativo, sí que yo creo que lo... Porque es que si te pones a ver obras de hace mucho tiempo, cuando lo ves hoy, dices... Eso no sobreviviría al humor de hoy. Y esa es la lógica. La lógica es que una obra que tiene que verse con los ojos del momento en que se hizo. Pero si tú la vas a adaptar, deberías modificarla. Al menos esa es como la forma que yo lo veo. Perfecto, Laura, muchas gracias. Anderson y luego Gustavo, por favor. Adelante, Anderson. Buenas noches. ¿Vas a tener que bajar y volver a subir o...? No. Te bajo y vuelve a pedir la manita. Gustavo, mientras, adelante. Gracias. Mira, básicamente yo creo que lo que se vive hoy con la cultura WOC es privilegios mediante la ley y mediante esto buscan censurar. El mercado se rige por sí mismo. Básicamente tú abres una obra y el que quiere la ve y el que no quiere no la ve. Ahora, intentar modificar algo para no incomodar es romper la libertad de expresión porque la libertad de expresión radica en que yo pueda decir lo que yo pienso aun cuando incomode mi opinión. Ya está en cada quien ver o no ver la obra. Modificar una obra con esta intención lo que crea es sesgos en la sociedad. Y, obviamente, la sociedad, en vez de evolucionar libremente, como lo he hecho siempre, la estás direccionando hacia un punto en específico. Gracias. Correcto, Gustavo. Muy, muy, muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Anderson, a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Un saludo a todos. Nada, tengo problemas de conexión. Como usualmente los tengo. Y, por encimita, medio escuché que están hablando sobre las tendencias del cine en estos momentos, ¿no? Del cine woke. Correcto, sí. Hemos puesto de muestra la vida de Brian, que van a censurar cierta escena porque la van a hacer una adaptación teatral. Entonces, hablábamos de si era necesario esto. No hay cine. No existe. No existe en cine woke. Nunca he escuchado que existe en cine woke. No existe. No existe. Debería, debería existir un cine woke. Que hagan sus películas y que las vean ellos si quieren. Sinceramente, debería ser una categoría. Y ahí meten un montón de cosas nuevas como la Scooby-Doo nueva de que Chaggy es negro, que no sale Scooby-Doo y bueno, entre tantas otras nefastas que están saliendo ahorita. Yo quiero que pongan a Scooby-Doo y que sea un Dalmata porque a mí me gustan más perros blancos con pintas negras que marrones. Exactamente. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. Terrible. Bueno, este... Ok. Bueno, lo que han dicho todos es cierto. No sé, es que yo no he visto nunca la vida de esa película, la vida de Brian. Sé que es una comedia británica. Correcto. Pero no, nunca la he visto. Pero bueno, en fin, o sea, es que me imagino por dónde van los tiros y por dónde se encamina todo. Entonces hicieron lo que hicieron con los anillos de poder. Con El Señor de los Anillos te podrás imaginar que cualquier obra que toquen la van a destruir, desdeñar, escupir. Y incluso el chamo este, Henry Cavill, creo que se había quejado de The Witcher. No sé si ustedes han visto esa serie. Sí, 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 sí. Bueno, el chico se quejó porque los guionistas, las personas encargadas de que estaban haciendo los guiones de la serie, o el guionista, no sé, no respetaba los libros ni el juego y más bien le parecía absurdo. Uno de los mejores juegos de todos los tiempos, de la mejor franquicia de todos los tiempos del videojuego. Entonces es como para llevar a cabo, bueno, no sé, lo que quieran hacer con su ideología. En fin, si van a hacer algo progre, poño, que sea de calidad. O sea, que sea algo de calidad. Luego tú verás, luego tú dirás, después de ver semejante obra de arte, una obra de arte genial, tú dirás, pero no me gusta el contenido, pero está hecha a la perfección. Pero si tú eliges una película para destruirla, hacerla de mala calidad, no, 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 no tiene sentido para mí. Yo, por lo menos voy a poner un solo ejemplo, yo soy, yo veo mucho anime con mi chamo, con con mi hijo, y uno de los animes que más me encantó en toda la historia, que de los que he visto se llama Cowboy Vivo. Netflix hizo una adaptación y era algo que tú no podías verlo. O sea, era literalmente, no se podía ver más de dos capítulos, esa serie. Porque era, parece que lo hubiesen hecho con arrechera. O sea, con, 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 era nefasto. Realmente era, era, era atroz. Pero bueno, qué puedo decir, no sé. Adelante. Gracias, Anderson. Adelante, Dianela. No, a mí me da risa cuando la gente llora porque la serenita dejó de ser rubia y ahora es morena. Son expresiones distintas de la época. O sea, no tiene, y por qué nos están rompiendo. A mí no me da pena que, que le cambien el color a un carácter de que yo vi hace 40 años. O sea, ¿en qué, en qué me molesta o en qué me afecta a mí psicológicamente que le cambien el color? Y nadie le está obligando a esa gente a que lo haga. Nadie está pagando para que lo haga. Son expresiones culturales, artísticas de los tiempos en que estamos viviendo. Y no entiendo por qué nos molesta tanto. A mí no me molesta. Yo no la he visto, pero a mí no me molesta. O sea, el cambio de, por lo menos, esa es una opinión personal. El cambio de raza en una película, en una obra, para mí no genera molestia. Para nada. Lo que sí me genera repudio es el tema de cuando hay ideología por dentro. O sea, es que se ve. Es que se ve. Es que se ve. Por ejemplo, tú no, no sé si Daniela, que sé que es directora, porque la sigo y veo su perfil, no, 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 ha visto Los Anillos de Poder, que es referente al Señor de los Anillos. Bueno, en fin, El Señor de los Anillos es una de las cosas más maravillosas literariamente escritas por un ser humano. Y eso, o sea, tienes que leer El Cimarilión para decir eso. Y tú vas a decir, vas a concluir, vas a decir, venga, guau, de verdad que sí es algo fantástico o no te gusta, pues, dependiendo, pero es una obra de arte. Y agarrar el contenido y la importancia de lo que es esa obra y fragmentarla, doblarla y colocar cosas que no tienen sentido y de paso que hacen las vainas mal. Solamente por un... Es que se ve el tema ideológico. Es que ahí está el problema, Daniela. Cuando se ve el tema ideológico, ojo, no sé si es en la sirenita. La ideología está en todo lo que hacemos. Cada quien, cuando estás creando una obra de teatro, estás creando una película, está tu subjetividad y lo que piensas. La ideología está en todo. O sea, tú dices que algo es ideológico, que se hizo hace 50 años, quizás aún más. O sea, no le podemos quitar tu pensamiento. Yo no lo llamaría ideología. Tu principio, tu subjetividad en cada cosa que tú haces. Por ejemplo, ahora acaba de salir la película de Indiana Jones. Aparentemente es un desastre hecha también por gente blanca o de la industria. Entonces, podemos decir que porque ahora se hizo recientemente mala, las obras son buenas o son malas. Y cada persona que hace algo, que escribe, que crea, que produce, está poniendo sus opiniones y su subjetividad en cada cosa que se hace. Claro, pero cuando no cuadra y cuando es malo el producto, o sea, no hay manera en que lo puedas salvar. Porque como te lo digo, o sea, ok, ponte la carga ideológica. Vamos a dejarte pasar. A ver, chicos, chicos, vamos a poner un orden. Un segundo, yo quería responder una pregunta que ha hecho Dianela. No es que molesta que la sirenita la encarne ahora a una actriz de color negro. La pregunta es por qué, por ejemplo, han censurado lo que el viento se llevó, una película de hace 40, 50 años, que retrata el esclavismo y demás que viene de Estados Unidos, simplemente porque aparecen personas ambientadas en aquella época y que ahora son ofensivas. No se puede reescribir la historia. Pero ¿quién la censura y dónde la censura? Yo puedo ver esa película y si quiero la voy misma. No, no, todas esas películas, todas esas obras de arte están disponibles por los Estados Unidos. Dianela, de la misma manera que la película que ha traído Javier, que es la de la vida de Brian, ha sufrido alteraciones en la calificación de edades. Entonces, la película de lo que el viento se llevó también ha sufrido y se ha censurado, se ha retirado de diversas plataformas porque es a día de hoy una película ofensiva. Entonces, no se puede tener una discriminación positiva de la misma manera que no puede haber una discriminación negativa y de la misma manera que no se puede hacer un intento de la escritura de la historia. Tenemos el complejismo de querer desarcir errores del pasado. La historia no la podemos juzgar por los criterios del presente. No, la historia es que escribirla, la historia, ese es un tema maravilloso Javier, la historia es que escribirla como fue. La historia que conocemos está muy mal escrita en casi todos los países. Bueno, está mal escrita, pero está escrita, la escrita está, a ver, no podemos arrepentirnos de la historia y si queremos, bueno, mejor dicho, podemos arrepentirnos de la historia, pero no podemos reescribirla a nuestro gusto. Es que, Dianela, por esa regla de tres tendríamos que cambiarlo todo, si ponemos en cuestión que la historia de hoy en día está mal escrita. Por ejemplo, la historia. Es que estamos entrando... No, no, la historia es lo que no se ha dicho. O sea, no estoy diciendo, tenemos que revisar para cambiar la historia de acuerdo a lo que sabemos ahora, no. Tenemos que revisar la historia para saber lo que no se ha dicho y lo que se ha excluido. Es decir... Pero eso se hace, eso se hace hoy en día. Exacto, entonces no estamos cambiando la historia. Pero eso se hace lo que se está cometiendo, Dianela. No, no, hay nuevas investigaciones, están habiendo documentos que antes no había, la gente empieza a investigar, a descubrir más cosas. ¿Quiénes escribieron la historia? ¿Quiénes han escrito la historia hasta ahora? O sea, la gente, la historia de Latinoamérica, por ejemplo, ¿quién escribió la historia de Latinoamérica? Acaba de salir una película en el Festival de Cannes, hablamos de eso hoy, se llama a los colonos acerca de la masacre a indígenas en Chile. No se enseña en la escuela, nadie sabía nada, el director investigó, consiguió documentos y contó la historia. De eso no sabía nadie. Entonces, todavía estamos descubriendo eventos importantes de la historia que a lo mejor son ofensivos para la gente. Pero bueno, yo no hice nada. No estamos acusando a las personas porque de pronto descubrimos que una minoría poderosa en Chile asesinó a miles de indígenas. O sea, ¿por qué no podemos conocerlo y darlo a conocer si fue una realidad, por ejemplo? Pero el hecho de que un acontecimiento no quiere decir que haya que tener cautela con ofensas. Una cosa es reescribir la historia y otra cosa es lo que te estás refiriendo ahora. Nuevos acontecimientos que se descubran no pueden hacer que lleven a cabo censuras. Es que es distinto, es otra cuestión. A ver, vamos a poner un pequeño orden. Anderson y luego el doctor Cisneros que ha subido, por favor, le damos paso que acaba de llegar. Y Anderson, adelante, venga. Daniela tiene mucha razón en lo que comenta. De hecho, una de las cosas más obviadas, y no quiero hacer una falacia de falsa asociación, pero una de las cosas que se obvian fue realmente lo que los españoles hicieron bien en América. Y no es romantizar, sino que nosotros crecimos con odio debido a nuestra constitución independentista. a nuestra formación independiente, ¿ok? Contra todo lo que era español o lo que olía a español. Y de hecho, los genocidios más nefastos que hubo en América realmente fue hecha por, lastimosamente, en los momentos de independencia por los patriotas. De hecho, las partes más lamentables que hubo en la historia de América reciente, de los últimos 200 años, lo hicieron los patriotas. O sea, nuestros próceres, desde los argentinos hasta los venezolanos. Pero bueno, o sea, esas historias no se cuentan porque siempre se enantecen, como dice Daniela, a las figuras históricas a quienes ganan, obviamente. Eso no quiere decir que uno va a crear una leyenda rosa de un lado, pero tampoco puede uno pensar de que también los aborígenes y las personas que estaban en este lugar anteriormente eran, como te digo, santos de mi devoción y las personas más tranquilas del mundo, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, lo que pasa es que se utiliza este tipo de dicotomías, primero que nada, para fomentar una lucha de clases y una lucha sociológica. Y eso es un problema porque es lo que se está viendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos tú ves como derrumba de estatuas de los próceres de allá, indistintamente de lo que sea, esa es parte de la historia de los fundadores de los estadounidenses. Pero bueno, o sea, no comento nada. Si es que una cosa es ampliar el conocimiento dentro de un suceso histórico y otra cosa es querer eliminarlo o cambiarlo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Como estaba comentando Anderson, aquí en España lo hemos sufrido mucho con el cambio de los nombres de las calles, estatuas que se han quitado. Y para evitar que ese momento nefasto de la historia vuelva a suceder es no olvidarse de ella. En cambio, estamos haciendo que la juventud de hoy en día desconozca eso. Tú preguntas por la calle a los jóvenes sobre hechos históricos en España y nadie sabe lo que ha sucedido. Y para evitar que eso vuelva a suceder hay que enseñarlo, hay que mostrarlo. Y por supuesto, hay que ampliarlo, hay que seguir estudiando. Y gracias a Internet hemos llegado a conocer un montón de cosas que antes, pues sí, es posible que, como decía Dianela, estuviera sesgado ideológicamente. Y como eran los aristocracia, eran los que manejaban la cultura dentro del país, dentro de su movimiento político aristócrata, eran los que escribían la historia en ese momento. Y es posible que sí, que esté adulterada y que esté sesgada por todo eso. Y claro, eso es una cosa. Otra cosa es querer borrar todo. Vamos a darle paso al doctor Cisneros. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mira, lo que pasa es que por siglos enteros la historia la contaban los vencedores y se documentaba en forma escrita. Pero desde hace yo creo que unos 100 años tenemos una ciencia que se llama la historiografía, que utiliza la metodología científica de la antropología, de la documentación precisa para no sesguiarse por las pasiones derivadas de los conflictos, sino para sustentar realidades históricas sobre bases concretas. Entonces, yo sí creo que la historia debe ser cambiada y ajustada a las realidades que la data sugiere. Sí, porque de lo contrario estaríamos siguiendo perpetuando los mitos. Soy un convencido de que las personas tienen que conocer la historia para que no se repita. Los judíos son unos que tienen eso muy claro. En el momento en que se olvida el holocausto, vuelve a aparecer otro holocausto. La única manera de prevenir que eso pase con el pueblo judío o con cualquier otro pueblo es recordándole a la gente que eso pasó y por qué pasó. Y no se trata de tomar venganza ni de nada, simplemente de que la gente no olvide que sobre ciertas circunstancias las personas actuaron de una manera u otra inaceptablemente, por cualquiera que fueran las razones. Yo no creo que el decirle a la gente lo que pasó, si es con base real, es ni adoctrinarlo ni hacerlo sentir culpable. De hecho, a todas las personas que sus antecesores, sus ancestros cometieron un delito, lo más probable es que se entere de que su papá estuvo en prisión, que su papá mató a alguien. O sea, eso es algo que no se puede ocultar porque hay una realidad histórica. Entonces, es eso. Por otro lado, en relación al comentario de Anderson, aquí no se están tumbando estatuas de héroes, aquí se están tumbando estatuas, hasta donde yo sé, de personas que traicionaron al país porque este país se dividió en dos y las personas que se alzaron contra la Unión en realidad eran traidores a la patria. Entonces, a eso es, digamos, la revisión de la historia porque se trató en lo posible de enmendar la guerra civil, pero la guerra civil fue cuando la mitad de un país dijo no reconocemos a la autoridad del gobierno, no reconocemos a este país. Y, bueno, fueron generales que traicionaron su uniforme y traicionaron sus normas. Eso es lo que tengo entendido. Yo acabo de venir a Nashville y estaba eso en la polémica. Y yo decía, bueno, ¿y por qué están tumbando esa historia? ¿O por qué están criticando eso? Bueno, porque la gente se olvida de que ese general que está montado en ese caballo traicionó al país. Yo no creo que ningún país se regocija de tener héroes que traicionaron en un momento dado la unión de un país. Pero ese es un comentario técnico. Pero yo sí creo que debemos ser abiertos a la revisión. La ciencia se está constantemente revisando. Revisamos las teorías científicas, las ecuaciones, los principios que hemos seguido por años son revisados. ¿Por qué no se puede revisar la historia siempre y cuando sea basado en un método y en una data? Gracias. Muchas gracias, doctor Cisneros. No sé si... Adelante, Joana. Un comentario, por favor. Sí, por favor. Bueno, para empezar, la historia no es ciencia, ¿vale? No tiene método científico la historia, con lo cual eso es un primer punto en el que discrepo. En segundo lugar, el problema de cuando se revisa la historia es cuando precisamente se trata de reescribirla. El problema de cuando se revisa la historia no es el hecho de que siempre la hayan escrito los vencedores. Los vencedores para uno será un bando y los vencedores para otro será el otro. El problema es cuando empezamos a calificar lo que se ha hecho a lo largo de la historia como el que es bueno y el que es malo, dependiendo de quien te lo cuente. Porque fíjate que mencionamos, por ejemplo, el holocausto. Tradicionalmente se ha hablado siempre del holocausto nazi, de Hitler, pero siempre, siempre, sin excepción, se nos olvida que los mayores asesinos de la historia, por ejemplo, han sido los comunistas. Y eso nunca se cuenta, nunca se habla de eso. Mataron a millones de personas, muchos más que... O sea, la aberración que nos produce lo de los judíos con Hitler, pues yo nunca escucho esa parte de la historia. Y cuando lo mencionas rápidamente te tislan de hombre, pero ¿eso cómo va a ser? Eso te lo estás inventando. Eso es un tal... Lo siguiente que se viene a narrar. A día de hoy, en el siglo XXI, no es que se esté sobreescribiendo la historia, no es que se esté reinterpretando. A los españoles, a día de hoy, tenemos que escuchar de determinados dirigentes latinoamericanos decirnos que somos unos asesinos, pero los de hoy. Que somos culpables de los que se hizo en 1492 en adelante. Sin embargo, nunca se escucha una crítica de lo que ha hecho Estados Unidos. Jamás escucho una crítica de Estados Unidos. Estados Unidos siempre es bueno, los malos somos los españoles. Entonces, claro, cuando tú empiezas a escuchar esos sesgos históricos, no es decir que uno sea bueno y otro sea malo. No, señores, que los datos históricos son los datos históricos. Y no podemos decir que lo que se corresponde más con nuestros ideales es más beneficioso que lo conozca la historia de la humanidad y lo que no se corresponde con nuestros ideales, pues resulta que es más malo. Aquí en España tenemos una polémica bastante interesante con la ley de memoria democrática. Aquí los muertos por el bando nacional, ¿vale? Son muertos a los que hay que recordar. Hay que sacar de las cunetas y tenemos que proteger. Pero, sin embargo, los muertos, de manos de los republicanos, bien muertos están y que se queden bien raquete muertos. Y a ver si removemos las tumbas y que se fastidien. Pues mire, estamos hablando de muertos entre hermanos, entre primos, familiares, amigos. La historia de nuestro país que se está reescribiendo ahora se está poniendo el bando de los buenos y de los malos. No es sobre quién escribió la historia, sino que hay muertos que tienen más dignidad que otros. Entonces, para mí, como española, me produce una profunda tristeza que separemos en calidad democrática o en calidad de merecer mejor reconocimiento histórico a los muertos de un bando o de otro. Porque, por unos ideales, hubo familias enteras que se rompieron. Por unos ideales, hubo familias enteras que nunca más volvieron a hablarse. Se mataron, se pasó hambre y sesgó la historia y la evolución de nuestro país durante 50 años. Entonces, si vamos a reescribir la historia, estamos de acuerdo. Pero que hablemos todos, que todos se opinen y que se den datos objetivos y que la masa crítica de un país suficientemente formada tenga la capacidad de decidir qué es aquello de la historia que no queremos volver a repetir porque se vulneraron derechos humanos y porque se vulneró el bienestar de los ciudadanos a lo largo de la historia. Eso es lo que debe reescribirse. Totalmente. Mira, la historia no es científica, pero el método con el que... La historia no es científica, pero los métodos con los que se estudia la historia sí son científicos. Y yo no sé, o en la realidad de España yo nunca he vivido allá, yo estoy más consciente aquí en Estados Unidos de los muertos en la Unión Soviética que en los holocaustos. América, hemos estado conscientes no solamente de eso, sino de los desastres en Irán y en Afganistán. Yo diría que uno de los países más autocríticos del mundo es Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se levantan los trapos y se publican... Entonces, aquí todo el mundo está tan consciente, como los muertos de Stalin, como los muertos de Hitler. Por eso se fue a Estados Unidos a una guerra fría. O sea, que tampoco es así que de lo otro no se habla. No se hablarán en España. Aquí sí se habla y se habla bastante. Entonces, y precisamente en ese sentido, sí hay una metodología científica, porque es la única manera de contar los muertos, de ver los documentos históricos, de probarlos, de verificar que son legítimos, que no son falsificaciones. Eso todo se hace con la metodología científica, como se hace con el arte. Si tú mañana descubres una obra y dices, esto lo pintó Van Gogh, hay un método científico y una estrategia para saber si eso es verdad o no. No es así, que cualquiera puede decir lo que le da la gana. Pero ya la interpretación de esos hallazgos, bueno, entonces eso es como la religión. Mira las excavaciones que se han hecho en Israel tratando de buscar evidencia de los momentos bíblicos y no se ha encontrado nada que justifique la historia. La gente seguirá creyendo en la historia, pero la historiografía antropológica del Medio Oriente hoy no ha encontrado hallazgos de que las cosas que se dicen en la Biblia alguna vez pasaron. Entonces, sí hay un proceso que nos ayuda a avanzar. Ahora, la interpretación que las personas hagan, y yo entiendo que al haber habido una guerra civil en España, eso dejaría profundas por generaciones. Pero es a través de una metodología que se narra eso documentablemente. Ah, el general dijo tal cosa. A ver, ¿dónde salió eso? ¿Eso es real o no lo dijo o lo escribió? ¿Dónde fue la orden? ¿Cuándo se emitió? ¿Quién recibió la orden? Todas esas cosas se hacen a través de la metodología científica. Gracias. Adelante, Igor. Daniel, Dianela, Dianela iba a decir algo. Igor, dame un segundo. Dianela, adelante. No, Ramiro, ¿qué puede ser? Adelante, Dianela. A todo este tipo de cosas. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Hay que sacar la ideología del tipo de discusiones, sobre todo discusiones históricas. Hay información, hay data, y yo sé y entiendo el dolor de Johanna. Nosotros en Venezuela hemos pasado a una situación parecida, donde hay muchas divisiones entre las familias, pero lo que es verdad, es verdad. Están los muertos, está la data, está todo el tipo de información. Entonces, esperemos que las personas que se encarguen de escribir la historia, utilicen la data, las entrevistas, lo que existe, lo que a simple vista se puede ver. Claro, mientras más alejados estamos de los hechos históricos, más difíciles, pero hay nuevos métodos, hay nuevas formas de investigar, hay nuevas formas de incluso de buscar cosas debajo de la tierra. Es decir, si tenemos la metodología y los recursos para investigar un poco más y tratar de ser objetivos y quitarle la pasión y la ideología cuando escribimos estas cosas, nos beneficiamos todos. Por supuesto que la Unión Soviética fue uno de los criminales más absolutos de la historia, más aún que los alemanes. Yo lo sé, no sé porque mucha gente no lo sabe, y por eso es que tenemos que seguir enseñando la historia, pero enseñándola de forma concreta y objetiva, sin pasión y sin ideología. Gracias. Justo esa es la clave, Diana. Justo esa es la clave. Fíjate que aquí en Europa hay una orden dictada por la Unión Europea en la que se habla, se insta a los países de la Unión Europea a que eliminen cualquier tipo de signo que haya en cualquiera de los países, tanto vinculados al fascismo, que sabéis que aquí tenemos una historia de fascismo bastante importante, la estamos comentando ahora. Y también cualquier vínculo con el comunismo. Sin embargo, hablo de la normativa aquí en España, la de otros países la desconozco. Sin embargo, aquí en España solamente se ha ido en una dirección. Fijaos que cuando se está dando partidas presupuestarias para la cantidad de fosas comunes que tenemos de nuestra guerra civil y de antes de la guerra civil con las chescas, para sacar a esas personas que están fallecidas desde aquel conflicto que afectó, como digo, hermanos y vecinos, y darle una sepultura digna, que su familia sepa dónde está ese cuerpo y poderle darle una sepultura digna según como quieran, los del bando nacional están completamente excluidos. Para esas personas no hay partidas presupuestarias. Esas personas se van a quedar enterradas donde estén. No tienen derecho a tener reconocimiento como víctimas de una guerra, de un conflicto armado. Entonces, eso para mí sí es considerar que hubo unas víctimas de primer nivel y de segundo. Aquí no se trata de quién ganó la guerra, quién hizo más daño después. Eso yo creo que la inmensa mayoría de los españoles que estamos medianamente formados sabemos perfectamente lo que pasó. Sabemos cuál fue el final. Sabemos los 40 años de dictadura que tuvimos aquí en España y que todavía seguimos arrastrando ese atraso respecto a la mayoría de los países europeos. Pero para mí, como española, yo lo siento igualmente víctima, porque son paisanos míos, cada uno con sus ideologías, y que llegamos a tal nivel de desorientación, de locura extrema, que llegamos a pelearnos por ideales y a matarnos entre nosotros. No sé quién llevaba razón. Yo puedo estar más de acuerdo con uno o con otro, pero la cuestión es que nos matamos entre nosotros. Entonces, si no doy un tratamiento reparador a esas muertes que se produjeron por unas ideologías políticas y que al final quienes ganan son siempre los mismos, los que no van al campo de batalla, yo creo que no estamos reparando la memoria histórica de los países. Yo creo que no estamos aprendiendo. Y yo creo que no estamos dando la lectura correcta de decir esto es lo que pasó. Fíjate lo que pasa cuando te radicalizas de esta forma y pierdes la razón, tanto a la izquierda como a la derecha, y terminamos matándonos entre nosotros. Y ese aprendizaje hoy en día no lo estamos dando en España. No. Pero no solamente no lo estamos realizando ese aprendizaje en España, sino es que estamos volviendo a caer. Porque existe una tendencia muy clara. Se está queriendo revivir. El problema de revisar la historia es que siempre se hace desde una determinada vertiente. Cuando se revisa la historia de España, cuando se está revisando todo el tema de la agresividad y demás, se está haciendo desde la óptica de la izquierda. Cuando se están revisando también casos, bueno, el tema de la esclavitud y demás en Estados Unidos e Inglaterra, se está haciendo desde la óptica del hombre blanco. Esto que nos lleva, lleva a establecer un sentimiento de culpabilidad en las nuevas generaciones, en las generaciones de hoy en día que no tienen nada que ver. Se está optando por censurar cierta parte de la historia que, como decía Javier, lo que puede producir eso es ni más ni menos que volver a caer en lo mismo. La historia está para conocerla, pero no para edulcorarla. No se puede camuflar la historia, no se puede suavizar porque sienta mal. No se pueden establecer responsabilidades ajenas a la época en que ocurrió en el presente. Lo que ocurrió en el pasado no es responsable, nadie hoy en día será responsable por quien fuese en aquel momento. Pero el intentar, como estaba diciendo tú, Joana, resarcir de alguna forma, oye, es que eso es muy delicado. Eso es traer, otra vez, a la vida, a traer a relucir rencillas y rencores. Por eso hay que ser objetivos. Una cosa es que aparezcan nuevos datos objetivos y otra cosa es artificialmente buscar datos y luego hacerlos parecer objetivos o hacer investigaciones desde la parcialidad. De la misma manera, y vuelvo a retraerme a los Monty Python y a la vida de Brian, que no se puede nadie sentir ofendido por lo que ocurriese en el pasado ni por la biología. No podemos adaptar la ciencia, la biología o la historia pasada a lo que queremos oír hoy en día. Eso es un error muy grave. Tenemos que conocer, tenemos que ser conscientes de la humanidad en todo su concepto, en todas las virtudes que tiene la humanidad y en todos los fallos que tiene la humanidad. La humanidad no es una pompa de jabón ni un mundo de rosa. En la humanidad se han cometido crímenes y se van cometiendo. No creamos que somos el culmen de la humanidad, no creamos que ahora no ser tolerante es un delito que merece la pena capital porque va a seguir ocurriendo. Debemos ser conscientes de lo que somos. Y no podemos eso, no podemos edulcorar para nada, ni mediante discriminación positiva. A mí me molesta mucho cuando dicen mucha gente que hay que implantar en la educación primaria sistemas para que se fomente el respeto. Una cosa es fomentar el respeto porque somos todos iguales en dignidad, en derechos y en obligaciones. Y otra cosa es esa discriminación positiva. Que le hacemos un flaco favor a la sociedad. Muchas políticas que están ahora basándose en la ideología de género, en la ideología de no sé qué, la ideología de no sé cuánto, están actuando incluso, yo diría, negativamente. Porque no están dando resultados. Para nada. Estamos mirando la sociedad del presente en un espejo del pasado. Y nos estamos llevando a una imagen que es incorrecta. Muchas gracias, Igor. Ed, no sé si querías decir algo, por favor. Sí, claro. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, yo pienso que de repente, y bueno, no sé, algunos piensan que esto es una realidad, de que hay entes que están las llamadas élites, que están arriba de todo mundo, de que son personas que de repente ni siquiera conocemos sus nombres, que yo pienso en lo personal, que son los que están moviendo los hilos, mientras nosotros nos partimos la cara entre unos y otros, dividiéndonos, poniéndonos unos en contra de los otros. Es como acá en los Estados Unidos, por ejemplo, la persona de color que vive del pasado, que vive con rencores, que su actitud es tal o cual porque tuvieron un maltrato de esclavitud tremendo, lo cual es deplorable lo que pasó, ¿verdad? Este, pero que se quedan estancados ahí y en lugar de mirar cómo salir adelante, y claro, no generalizo, algunos han salido adelante y no se atan con eso, pero el vivir del pasado, el vivir con esos rencores, el tener esas tensiones raciales, pues es triste que no se sobrepasa eso y no se dejan las cosas del pasado en el pasado para progresar, para salir adelante, porque mi pasado no tiene por qué definir mi futuro. Claro, hay heridas, hay cosas, pero a lo mejor ni siquiera me pasaron a mí, sino le pasaron a dos, tres generaciones antes de mí. Entonces no tengo por qué cargar con ese lastre, pero ¿qué pasa? Las élites se encargan de que esto siga adelante y siga adelante. Ese movimiento LGBT, yo he escuchado de personas muy serias que las personas que son gay o lesbianas, lo que sea, dicen, eso no nos representa a nosotros, o sea, eso de que empiecen a influenciar a niños pequeños, dicen, nosotros no estamos detrás de eso, nos parece detestable, deplorable, pero alguien tiene esa agenda, que ni siquiera está representando a ese tipo de personas que pues lo menos que quieren es que, o sea, lo que más quieren es que los dejen en paz y que hagan su vida y listo. Pero eso de querer imponer cosas en niños que no saben ni nada de nada y que de repente ya eso empieza a crear otras tensiones. Eso con la pandemia, que si la máscara, que si no, que si sí, que si la vacuna, que todo eso, yo no sé si ustedes se den cuenta, pero lo único que están haciendo son experimentos sociales para ver cómo reaccionamos y qué tan imbéciles somos y no la tragamos. Eso es lo más triste. Y disculpen mi francés, pero eso es lo más triste, que nosotros no nos damos cuenta y estamos ahí, no que los republicanos, no que los demócratas, no que Trump, son puros títeres y nosotros solo somos los que nos tragamos el cuento y votamos por fulanito y ahí estamos debatiendo que quién es el mejor y que la política y que no sé, perdón, las nuevas políticas que va a implementar fulanito de tal es el mismo circo, son del mismo, están en el mismo grupo, nada más que a nosotros nos hacen pensar que son distintos, que este es mejor que el otro y ahí estamos nosotros partiéndonos la cara, pues por eso de ellos se rienden nosotros, yo creo, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero creo que no. He dicho. Gracias. Muchas gracias, Ed, por tu participación. No sé si alguien más quiere decir algo sobre este tema. Gustavo, adelante. Quiero decir algo corto, Javier. Por favor, Ed. Sí, sí. Gracias. Fíjate que la discriminación impositiva, como dijo Igor y en cierta forma también lo dijo Ed, lo que trata de plantearte es una deuda histórica que si bien es cierto, existió, porque como bien se está hablando acá y bajando un poquito la pelota al suelo, la historia es la historia. Tú puedes tener tu propia opinión, no tus propios hechos. Basado en ese principio, la discriminación impositiva lo que busca es obtener privilegios mediante la ley, siendo que hoy en día todos somos iguales ante la ley. Las otras discusiones ya son de índole moral, pero no legal. Y la moral no la puedes atacar a través de la legalidad. Pienso que hay un punto bien peligroso, que era lo que estaba planteando Dianel hace rato, de quién determina si algo es un éxito o no. Yo tengo esta visión que es muy, o sea, es mi visión particular, que radica en que una, si hoy el Estado interviene, ¿ok? Muchos aplauden y dicen, perfecto, el Estado interviene, censura. Pero eso es una técnica muy peligrosa, porque tienes que pensar que cuando el Estado tiene la potestad de decirte qué está bien y qué está mal, cuando te diga que lo que tú quieres ver está mal, ahí no te puedes quejar. Ahí tienes que bancártela, como dicen en Argentina. Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado con eso y cerrando con el tema de la película, así como la historia no se debe modificar, creo que fue un consenso en común en la sala, también existe algo que se llama historia del cine. Y respetando la historia del cine, una obra debe permanecer tal cual, a menos que el que la esté produciendo quiera ser un, creo que el término correcto me sabrán corregirlo, los más versados en el tema es cuando desarrollas una obra que es basada en o inspirada en. Gracias. Estoy de acuerdo contigo perfectamente. ¿Puedo decir algo rapidito? Porque estamos pensando aquí que todos los Estados son totalitarios y son los Estados los que deciden a quién protegen y a quién no. O sea, por lo menos en Estados Unidos las legislaciones se hacen en el Congreso y pasa con el consenso del presidente de los Estados Unidos. Es decir, aquí no hay un Estado autoritario que decide qué está de moda o qué derechos vamos a proteger sus leyes por la generalidad y partidistas que se aprueban en el Congreso. Solamente quería decir eso. Muchas gracias. Tienes que distinguir lo que es partidocracia versus democracia porque si bien es cierto los legisladores son elegidos por voto popular, una vez que son elegidos no someten cada ley a la consulta popular. Por lo tanto, son decisiones partidistas en las cuales a fuero interno se someten a convenios. Absolutamente y reflejan el pensamiento de la época. Sí, pero no siempre el pensamiento de la época es correcto moralmente. Entonces, por ahí pueden ir, se pueden colar cosas que son inmorales abiertamente, como por ejemplo estos días, estos días, no, hoy mismo, vi una grabación que estuvo haciendo un chico en un colegio de los Estados Unidos en donde una maestra le estaba hablando sobre que los hombres, los pedófilos, no se llamaban pedófilos, sino personas con, este, ¿cómo fue el término? Personas por preferencia menores o minor preference, algo así fue lo que comentó. o sea, hay un movimiento que quiere hacer de que ciertas cosas que son inmorales y nefastas se hagan normales, se normalicen y eso es parte de la época, de las vivencias de la época porque eso no solamente pasa en los Estados Unidos, por ejemplo, eso está pasando en otras en otras naciones también, entonces no me puedes decir a mí que solamente por el hecho de que sea la actualidad y lo que la sociedad en la época esté discutiendo y caminando y se esté inclinando a eso tenga que ser permitido como legal o sea, o esté bien legalmente de forma legal, o sea, eso no tiene sentido. No, no he visto el video pero un video tampoco refleja lo que está ocurriendo, ¿no? o un simple video y ese es el problema que entonces esas cosas se agrandan, se empiezan a repartir, a mí no me llegan esos videos, por ejemplo, ¿no? Somos parte de unas redes de cierta, que recibimos cierta información usualmente de la información que queremos recibir, entonces videos hay que... ¿Pero estás negando ese video, Diana? No, no lo estoy negando, no lo estoy negando, me encantaría verlo, no lo estoy negando, pero un video de una escena con una maestra y un niño no significa que estas personas quieren imponer ese tipo de cosas, si está mal hecho, esa persona lo está haciendo, yo he visto el video que dice Anderson y esa persona en ese momento lo está haciendo, estamos hablando de esa persona en ese momento y ya solo viendo que una persona lo esté haciendo, a mí me da pie a entender que hay más personas haciéndolo y que como no se les agrava... Entre cientos millones de personas que viven en Estados Unidos, a eso me refiero, a veces exageramos, agrandamos, nos preocupa demasiado, extremamente que una minoría de pronto quiera ejercer su derecho de ser quien es y lo agrandamos y nos preocupamos y pensamos que le van a lavar el cerebro a los hijos y que los hijos se van a convertir ahora en homosexuales porque sencillamente... Bueno, no, no, tú no haces homosexual, el homosexual nace. No por lo que tú le digas... Yo estoy diciendo que no se hace homosexual... Ya, discúlpame un momento. Ya va, ya. Permíteme un momento. Yo estoy hablando de que se está tratando de implantar un sistema de pensamiento y un tipo de comportamiento y no solamente un colectivo en general. Eso lo está haciendo la ONU. Si quieres, yo puedo compartir acá los enlaces. Si quieres, yo puedo compartir los enlaces. No, no, ya he escuchado la ONU, si la ONU está cambiando todo el mundo para que sea, no, por favor. Ya hice y ya no entramos en especulación. Ya no quiero seguir conversando acerca de eso, por lo menos yo. Yo les voy a decir una cosa. Mis hijos crecieron en Estados Unidos. Son hijos, son niños heterosexuales. Ellos aprendieron en la escuela que se respetan las minorías y la diversidad. Y la minoría La mayoría de los niños, permíteme, la mayoría de los niños, no sé en sus países, en Estados Unidos, ven eso de la forma absolutamente más normal, no les preocupa, no les molesta, por el contrario, son gente más abierta a que cada quien puede decidir qué hace con su vida, qué orientación sexual, qué gusto. Nadie le ofende ni se preocupan. Pero eso no es lo que está pasando, eso no es lo que quiero comentar. Bueno, bueno, pero estoy diciendo que, bueno, a mí esas cosas no me preocupan, honestamente. no me preocupan porque son hechos aislados. Perdón, perdón, no son hechos aislados. No son hechos aislados. No, requitemos el orden de la palabra. La verdad es que cada quien tiene diversa, que cada quien tiene una orientación sexual, no les preocupa. Mis hijos tienen amigos que tienen amigos de todo tipo y ellos están felices y contentos y son, los ven como seres humanos. no les interesa la sexualidad, no les interesa lo que hagan en su casa. Ni en su casa. Pero igual yo, Daniela, pero eso no es así. Las escuelas hoy en día no se están enseñando a respetar. Lo que está ocurriendo con la excusa de que hay que respetar las diferencias de tendencias sexuales es que a los niños, a partir de los 6, 7, 8 años, se les está diciendo que tienen que tomar una identidad sexual. No se les está diciendo que tienen que respetar a los compañeros. No, no, se les está diciendo oye... ¿Y dónde viste tú eso, Igor? ¿En qué país ocurre eso? ¿Y cómo lo...? Eso está ocurriendo en España. Ah, bueno, en España entonces. Sí, sí, no, pero bueno, estoy seguro y sé que está ocurriendo en otros países. A los niños no se les cuenta. Es decir, se están haciendo... Una cosa es educar en el respeto. Una cosa es educar en no buscar las diferencias con tu vecino, con tu prójimo, con tu compañero de aula, independientemente de cuál sea la orientación sexual. En un colegio de primaria que no hay orientaciones sexuales, ¿vale? Fisiológicamente hablando. Y otra cosa es decirle a los niños atención, podéis... Tenéis que ir eligiendo... Atención, tenéis que ir eligiendo una orientación sexual. Y eso... A ver, mira, en la semana pasada, o la anterior precisamente, en el colegio de mis hijos, hubo una supuesta educadora sexual que vino a darle una charla sexual con excusa de esto del respeto a las identidades sexuales. No viene a cuento. Yo les enseño a mis hijos a respetar a todo el mundo. Les enseño que no se metan con nadie por nada y mucho menos, evidentemente, si no les afecta. Pero el... el... hablarles de sexualidad a los niños durante una clase académica que es para su formación no viene a cuento. Es decir, nadie tiene derecho a quitarle horas de estudio a los hijos de nadie con la excusa de que así van a estar vacunados contra la intolerancia. no. Y aquí con la excusa de la intolerancia se está permitiendo todo. Con la excusa de que alguien en otro sitio se sintió ofendido porque le dijeron que no era lo que quería hacer, pues se están haciendo cosas que no se deberían hacer. Y esto es a lo que me refiero con la imposición y la discriminación positiva. Esto no se puede permitir porque no ha lugar de ninguna de las maneras. Es que no ha lugar. Es que la discusión de la sexualidad es algo personal. Yo entiendo que sí que puede haber determinadas personas que por razón de su sexualidad han sido atacadas. No ofendidas subjetivamente porque hayan tenido un sentido. No, no. ha habido hecho durante mucho tiempo porque las personas homosexuales se las ha perseguido. Estamos de acuerdo. Pero que eso haya ocurrido en el pasado o que haya ocurrido en determinantes momentos incluso también en el presente no quiere decir que haya que establecer una artillería en las escuelas para que eso no ocurra. Y más aún cuando esa artillería que se está usando se está haciendo mal absolutamente mal y con una intencionalidad política muy marcada. Muchas gracias Igor. Gustavo, adelante. Tenemos que ir terminando. Ya llevamos vamos a llegar a las tres horas. Normalmente hacemos dos horas y media. Tenemos que ir terminando. Así que no nos extendemos mucho más. Por favor. No, lo miro bien corto. En Argentina justamente estaba pasando lo que estaba preguntando Diana, la que estaban impartiendo o imponiendo el lenguaje inclusivo en las escuelas. Es perfectamente. Incluso salen en la página del Ministerio de Educación de Argentina. Lo pueden encontrar. Lo que despertó obviamente inquietud es en los padres que a un niño de primaria no se le debería estar enseñando eso sin la aprobación de los padres. Básicamente quería hacer ese agregado y gracias por la oportunidad. Excelente sala. Gracias. Gustavo. No sé, Diana, si quieres contestar. No, no, no. Es que yo no me puedo referir a algo que no he leído. Mis hijos recibieron educación sexual desde cuarto grado explicándole exactamente cuáles eran sus partes, cómo debían protegerse acerca de los actos inconceptivos y yo estoy sumamente agradecida de que ellos se todo ese tipo de información que a lo mejor quizás los papás que no éramos tan abiertos podíamos darle. Son perfectamente sanos porque aprendieron desde muy temprano primero a cuidarse y a protegerse porque incluye también la salud. También les enseñaron desde cuarto grado y cuarto grado les hablaron de las drogas y los peligros. Entonces, enseñar a los hijos y ahora cada vez se hacen más temprano porque sabemos que los niños cada vez más temprano empiezan a tener actividades sexuales. Yo agradezco la información científica que tiene que ver con la sexualidad para que un niño tome decisiones responsables, los niños y las niñas. Agradecí enormemente la explicación acerca de las drogas para que ellos superan las consecuencias y identificarlas. Entonces, a veces, por moralidad, le quitamos información que los puede incluso hacer los mejores ciudadanos y saber protegerse y cuidarse. Yo particularmente le agradecí, claro, una escuela bastante diferente de muchas de las escuelas, era una escuela privada con excelente educación. Yo lo agradecí, por lo menos en mi caso y en el caso de mis hijos. Perfecto, Diana, muchas gracias. Antes del último minutillo de cada uno de los que estáis aquí arriba, recordaros, solemos hacer dos horas y media, vamos a llegar a las tres y todo esto se sube luego en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber y en modo vídeo a nuestro canal de YouTube. Si queréis encontrar todos estos programas y todo lo demás, lo encontráis en gabinetedecuriosos.com gabinetedecuriosos.com Ahí tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y todos los enlaces a todos los canales donde luego se publica toda esta información. Así que, muchas gracias por vuestra participación y hacemos la última ronda con el último minutillo. Adelante, empezamos con Gustavo. Venga. Venga. Gustavo, adelante. Bueno, básicamente, para contestar, yo no me refería a que no se deba dar la educación. La educación es algo primordial sobre todo para informar. La información es lo que te da la capacidad de discernir al momento de tomar una decisión. En lo que no estoy de acuerdo, por lo menos en mi postura, es que sea sin el consentimiento de los padres. Debe haber aprobación de los padres para determinada información que puedan recibir los niños. Y con respecto a los datos históricos, películas o todo, los hechos son los hechos. Cada quien puede tener su propia opinión pero no sus propios hechos. Saludos. Muchas gracias, Gustavo. Igor, último minutillo. Viva la libertad, abajo el estatalismo. No más corrección política. Queremos ser ciudadanos libres y creemos que las generaciones posteriores no estén contaminadas por lo que ahora parece políticamente correcto. Muchas gracias. Igor, Anderson, último minutillo. ¿No? ¿Ed? A ver, ¿quién se anima? Último minutillo, venga, antes de ir. Sí, bueno, yo solamente sugeriría que nos informemos por ejemplo de todo este asunto que se habló recién de la cuestión LGBT y todo eso. Yo creo que es muy importante informarnos. Hay un personaje que yo creo muy popular, Agustín Leje o Laje, no recuerdo bien su apellido. Él está hablando mucho de esto. Me parece que es una persona muy informada y dicho sea de paso, en Seattle, Washington, en las escuelas primarias, se están haciendo unas aberraciones en este tema que si yo no lo hubiera visto de primera mano, no lo creería. Entonces, de repente nos estamos yendo a una postura o a otra, pero si nos informamos, yo creo que vamos a ver que realmente hay una agenda que está manipulando todo esto y ahora estamos viendo unos boicots contra Target y otras empresas también porque están empujando esta agenda en los niños, más que nada en los niños. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Ed. Doctor Cisneros, no sé si quieres último minutillo. No, Dianela, adelante. Yo quiero un último minutillo. Adelante, adelante. Interesante, súper interesante la discusión otra vez y, bueno, podemos no estar de acuerdo por hacerlo con absoluto respeto, así que agradezco eso. Eso. Estoy de acuerdo con él. Hay que informarse, pero hay que leer todo, lo que queremos leer, lo que se parece, lo que nos importa y también leer otro tipo de información con la cual no estamos tan de acuerdo. Ahí está la apertura, informarse, pero de todas las fuentes. Así es, Dianela, muchas gracias. Joana, último minutillo, no sé si sigues por ahí. Nada, es redondar un poco más. Sí. La historia, lógicamente, debe estar en constante repaso precisamente para que no tenga esos sesgos ideológicos que nos hacen desconocer cuál es nuestro pasado, los errores que cometimos y aquellos que no debemos cometer nunca más. Y poco más, poco más de lo que ya se ha dicho y lo que se ha añadido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana, muchas gracias a todos por vuestra participación. Me alegra mucho ver que cada vez somos más y también me alegra en parte ver que hemos empezado este último tema con una censura de los Monty Python, de la película La vida de Brian y hemos terminado hablando de colectivos LGTBI y de educación sexual. Me alegra, sí. Por otro lado, no, me toca trabajar, me hacéis trabajar, me hacéis trabajar cuando el tema se dispersa de tal manera que luego para que nuestros queridos oyentes que nos oyen en diferido puedan entender lo que está sucediendo. Pero bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación, la verdad que estoy muy contento con todo esto y cómo está subiendo este canal y todo lo demás.